Salve Aquí Sophie nos esta haciendo una demostracion de como se juega este juego eso es se prepara, vamonos dos, tres, cuatro, cinco pasos Sophie ahí va, para, se perfila, vamonos jajaja jajaja ahora para aca, vente para aca, eso es eso es chiquita jajaja 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 toda la aderca para ti solita jajaja jajaja Vámonos, vámonos a eso A ver, ya la tengo Ahora sí, vamos a darle una vuelta Vámonos Esa, Sophie Ya se durmió Ahí va, ahí va, otra vez Eso, 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 córrele, córrele ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Mi pecho!